Le doy ahora un pedido para que nos entreviste acá alguien de la Intendencia, el Intendente que nos entreviste, venimos con la familia de la toma de área a pedir que se nos dé en primer lugar, se nos explique quién dio la orden de desalojo en el predio, quién dio la orden de reprimir a los menores y todo. Queremos pedirles también que nos cedan los papeles, a ver a quién, si los terrenos están adjudicados como dijeron, si a quién les dieron los terrenos, en qué momento, nosotros estamos ahí, somos parte del predio, la parte de atrás del predio, acá somos más o menos unas 25 familias, 30, las que no pudieron venir y las que se quedaron también, igualmente vamos a hacer el pedido para que nos puedan ceder una tierra, pagarla o como sea, que nos den un plan porque somos toda familia humilde, trabajadores, no somos delincuentes como dijeron, ni estamos usurpando tierras, estamos ocupando tierras que nos pertenecen, que estaban abandonadas, que pasaron homicidios, que hubo muchos casos, que quedaron impunes y nadie se hizo cargo y ahora que saben que es plata para ellos, entendés, es un negocio, nos quieren sacar de ahí cuando nosotros queremos un techo digno para nuestra familia, queremos tener un futuro, nada más, no le pedimos materiales, no le pedimos nada, pedimos que se nos dé un lugar, nosotros somos todos trabajadores, queremos que se nos dé un lugar donde poder estar con nuestra familia, nada más. Y ha pasado prácticamente una semana de aquel episodio tan violento, ¿dónde han pasado estos últimos días? ¿Tienen miedo que otra vez se presente la policía, que repriman como reprimió en aquella oportunidad? Y nosotros desde ese momento que fue a reprimir la policía siempre estuvimos ahí, es más, ya hay varias gente más viviendo porque está en situación de calle, pueden venir a ver que son más de 15 ranchos los que están levantados en el predio, que es toda gente que está viviendo ahí, que está en situación de calle, chicas embarazadas, no, es mentira que hay pibes, que esto, que aquello, no, ahí hay todas las familias que lo necesitan, con chicos, todo, nadie se acercó al municipio, ninguna... ¿Y temen que pase otra vez lo mismo? Tememos que pase lo mismo, obviamente que tememos, como fueron a reprimir con caballería, con grupos especiales, fueron más de tres comisarías cuando se hizo un operativo que como si estaríamos en un estadio, entendés, reprimieron a menores que se va a hacer una causa, una denuncia federal, se va a hacer por reprimir a los menores. No solo aquí en la municipalidad, sino van a presentar ahí con el Consejo Liberante, ¿no? Sí, en el Consejo Liberante vamos a presentar lo que es la banca 25 para que nos dé lugar al pueblo para que podamos manifestar nuestros problemas también. Gracias. 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 Gracias.